y hola como les va, amigas y amigos, como les va, chicas y chicos ya esta grabando, y ahí quiere cocinar, esta haciendo los como canelones tengo pasta para hacer, no lo quiero grabar ahora chicas y chicos ando calor, ando calor, acaba de venir, no he tomado agua, ya lo subo acaba de venir, no he tomado agua, así que ahí le va esta primicia un minuto grabó, de ahí me va a gustar, ya ves